Me gustaría aclarar, primero no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguna industria de las harinas, no soy fundamentalista ni de la dieta libre de gluten, ni de la dieta con gluten, mi cuenta no ofrece ningún tipo de plan alimentario, ningún plan, ningún taller, no tiene ningún fin económico. Lo inicié casi de manera accidental porque me pidieron hacer un vivo, yo no tenía ninguna red social y tampoco lo necesito para publicidad, lidero mi grupo de trabajo en Fundación Favaloro hace más de 12 años y mi consultorio siempre tuvo 3-4 meses de espera, no necesito esto para publicidad. Hace 25 años que hago medicina, te puedo decir mi matrícula nacional, tengo más de 30 publicaciones, la mayoría son internacionales y la mayoría también tiene que ver con la dieta libre de gluten, pacientes celíacos. Tengo estudios en permeabilidad de las mucosas en pacientes celíacos y en pacientes normales, evalué la sonolina, la claudina. No hablo por lo que tengo estudiado y por lo que puedo compartir con mis colegas. Así que aquellas personas que realmente hablen por lo que van leyendo por internet o lo que crean que son especulaciones de mecanismos fisiopatológicos, sería interesante que lo investiguen, que lo estudien, que lo publiquen por el bien de la humanidad, porque lo que hacemos permanentemente en la medicina es eso, es investigar para poder demostrarlo y que el resto de los colegas lo vean como algo posible de tratamiento o de diagnóstico y lo traten. Permíteme, disculpame la introducción, pero la verdad es que lo que se vive en redes es terrible, la mala información y la agresión permanente, si vos posteas algo te agreden porque no están o son fundamentalistas en la idea puesta y no son aceptados. Ayer la verdad es que mi cuenta la uso absolutamente para divulgación, inicié esto en un vivo y la verdad es que me gustó mucho la divulgación a través de redes y vi que había mala información y decidí quedarme, tiempo no me sobra, como verás estamos haciendo esto fin de semana largo porque durante la semana es imposible, así que bueno, disculpame la interrupción. No, es que está buenísima la presentación, la verdad que por ahí hay mucha gente que cree que uno tiene auspiciantes o que esto nos trae algún tipo de rédito y la verdad que nos gusta comunicar y punto, es un trabajo también que uno se toma en organizar esto y también parte de una bronca interna porque se te escucha un poco con esa bronca que a veces yo también la comparto cuando veo determinadas cosas sobre la depresión o sobre las enfermedades mentales o los padecimientos emocionales tratados con una banalidad y una superficialidad que rozan incluso la falta de respeto porque por ahí están lidiando con cuestiones médicas sin serlo o siéndolo, pero de un, digamos, de una forma muy responsable. Así que bueno, válida la aclaración y la comparto totalmente. Excelente, bueno, acá estoy. Bueno, Fabio, lo que te quería preguntar es que nos expliques brevemente e introductoriamente para la gente que nunca escuchó la palabra ¿Qué es esto de la microbiota? ¿Qué es el microbioma intestinal? ¿Cómo puede ser que existan bacterias y distintos microorganismos que vivan dentro nuestro y no nos enfermen o que incluso pensemos que puedan ser beneficiosos para nuestra salud? Contanos un poquito en qué consiste eso. Bueno, la verdad es que hace un tiempo ya se venía hablando de lo que es el microbioma. Desde la época de Luis Pasteur, en el cual tomamos cierta abominación a lo que es la figura de la bacteria, ¿no? Porque antes, en los tiempos previos a los antibióticos, la verdad que la gente también se moría por infecciones bacterianas, tanto por neumonías o algún otro, o fiebre tifoidea. Entonces había cierta repulsión a todo lo que es bacteriano y todo tenía que estar estéril. Con el tiempo, gracias a muchos gastroenterólogos y bioquímicos que venían batallando con esta idea, es que se fueron abriendo un poco las cabezas, me incluyo, no asumía. Al principio ni bien me había recibido la relación entre el tubo digestivo y el sistema nervioso y otros órganos. Entonces tuvimos que abrir la cabeza, así como muchas cosas que mencioné previamente, que son especulaciones, quizá cuando esto se demuestre, una suma que realmente la gliadina puede aumentar y puede empeorar algunos cuadros que están a distancia, ¿sí? Entonces a partir de ahí se entendió que hay todo un mundo bacteriano, y no solo bacteriano, sino también viral y de hongos dentro de nuestro organismo que convive con nosotros. No solo la mayor población está dentro del tubo digestivo, pero tenemos en todo el organismo, desde fosas nasales, boca, oído, vagina, como es el árbol respiratorio. Tenemos flora intestinal en todos lados. Esta flora cada vez se van descubriendo distintas propiedades. Son, en el intestino imagínense que tenemos cerca de 3 billones de bacterias, y esta flora es la responsable de muchas funciones que pasan en nuestro organismo. O sea, son responsables de la síntesis de neurotransmisores, de sustancias endócrinas, son responsables de que la permeabilidad intestinal, sobre todo a nivel del colon, sea óptima, de que no sea tan tan permeable para distintas toxinas. Entonces, esto está absolutamente demostrado, y quizá con, después vamos a ir hablando a lo largo del vivo, pero es la responsable también de poder alimentar otros órganos, como, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, que hay muchos hidratos de carbono que no son digeridos a nivel del intestino al lado, y sí son digeridos por la microbiota, generando estos ácidos grasos de cadena corta, que son parte de alimento importante para lo que es el colon, para lo que es el hígado, les puedo asegurar que yo estudio muchos pacientes, una de mis pasiones es la endoscopía, yo hago endoscopía prácticamente todos los días, no es algo que obviamente que estoy mostrando, porque eso a la gente le espanta mucho, pero lo que vemos en aquellos pacientes que, por ejemplo, ustedes conocerán cómo es el ano contra natura, que los médicos conocimos como una ostomía, como una derivación, por alguna cirugía que se tuvieron que hacer, cuando uno mira el colon, que no tiene, que no está en el tránsito intestinal, que no recibe nutrientes, ese colon está absolutamente inflamado, permeable, y eso se suele ver cuando no está en el tránsito intestinal, y lo que falta ahí es la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, que tienen que ver con la metabolización de hidratos de carbono, hidratos de carbono, que iremos viendo a lo largo del vídeo, tienen que ver muchas veces con lo que denominamos prebióticos, que son azúcares que se encuentran tanto en las verduras, frutas, semillas, frutos secos, legumbres. Después, la relación, porque ahí también, ¿qué gana en las redes? Gana el hecho de tener la cosa misteriosa, eso es lo que ir más allá, eso es lo que atrae a la gente. Entonces, ahora también está de moda el síndrome de intestino permeable. El intestino permeable es, a ver, el intestino es permeable, tenemos que asumirlo, y hay muchos trabajos que tienen que los médicos asumamos que el intestino es permeable. Es permeable, desde el punto de vista fisiológico, porque está encargado, sobre todo, de la absorción de nutrientes, de macro o micronutrientes, macro me refiero a lípidos, proteínas, y hidratos de carbono, y micronutrientes, lo que tiene que ver con hierro, y con selenio, todo esto. A su vez, las células están unidas por lo que se denominan uniones estrechas, y hay una serie de proteínas, de vínculos que hacen que estas uniones estrechas tratan de impedir el paso de sustancia a través de estas células. La verdad que a lo largo del día, distintas personas, ante situaciones de estrés, ejercicio físico intenso, medicación, distintas patologías hacen que el intestino por momentos se abra y pasen sustancias. Y hay distintas situaciones clínicas que hacen que esto pase. Por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano, que si hay tiempo te comento un poquito, o lo que también se puso de moda ahora, tiene que ver con la disbiosis, que podemos hablar un poquitito del tema también. Esto hace que también aumente la permeabilidad intestinal, y pasen algunas sustancias que, entre bacterias, que se llama traslocación bacteriana, y toxinas, exotoxinas, que hacen que haya fenómenos inflamatorios en alguna u otra parte del cuerpo. Que el sistema nervioso central es un target justamente que tiene que ver con esto. Buenísimo, porque me ahorraste de hacerte la pregunta que te iba a hacer sobre qué era la permeabilidad intestinal. Algo que uno lo ve también, para los que están en redes sociales, van a ver, y van a ver también mucho negocio sobre esto. A mí lo que siempre me llamó la atención, como médico, pero con otra especialidad, me parecía un poco un oxímoron, porque pensaba, el intestino yo tenía entendido que es un órgano permeable per se. Entonces, ¿cómo podía ser que esa permeabilidad podía ser a veces la causa y la puerta de entrada a enfermedades? Yo lo que te quería preguntar puntualmente es, ¿qué tan así es que el intestino y su alteración de la permeabilidad sea la puerta de entrada a enfermedades sistémicas? Enfermedades que, por ejemplo, del cerebro, de la tiroides, sistémicas. ¿Qué tan así es esto? Bueno, es complejo porque, a ver, estamos hablando de distintos tipos de permeabilidades. Hay una permeabilidad que se da con patologías de predisposición que tienen que ver con, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes que están relacionadas con el gluten, por ejemplo, y esto muchas veces hay una fuerte asociación entre enfermedades autoinmunes, como es la tiroides y Hashimoto, y la enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten no celíaca, que después iremos hablando de la sensibilidad al gluten no celíaca porque tiene una influencia muy muy importante en el sistema nervioso central. Y esto, claro, hay una asociación muy fuerte que hace que aparezcan anticuerpos, muchas veces, en más del 30%, con tiroides y Hashimoto, que la tiroides y Hashimoto no es más que una inflamación a nivel de la glándula tiroides que va haciendo destrucción de las células, de los vacinos, y con esto la disminución de la producción de las hormonas. El tema es, se presta muchísima confusión porque en su momento hay una estructura que tiene cierta similitud con la gliadina y una proteína de superficie de la glándula tiroides, entonces se empezó a vincular y muchos endocrinólogos, inclusive por ahí que no tienen cierta formación o que especulan sin hacer ningún tipo de estudio ni descartar enfermedades celíacas ni nada que medie, directamente te suprimen el gluten. Que después vamos a hablar de lo que es la dieta libre de gluten, porque la mayoría de la gente no entiende lo que es la dieta libre de gluten y considera la dieta libre de gluten solo la supresión de las harinas. Entonces hablaremos más adelante de lo que es la dieta libre de gluten. Espero que dé tiempo el vivo para hablar de todo esto. Y por otro lado, hay mucha especulación con respecto a distintas patologías. Te voy a dar un ejemplo que te atañe, que está relacionado con el sistema nervioso central. Abrí la cabeza, Pablo. Resulta que el aumento de la permeabilidad a nivel del colon por patologías, que puede ser una disbiosis, que es la disbiosis, es un disbalance en la flora intestinal. ¿Qué es a lo que los médicos que estamos más relacionados con esto queremos y apuntamos todo el tiempo? Es tratar que haya una diversidad en la flora intestinal. Hoy no hay una herramienta que pueda decir, porque esto es lo que tienen las redes, te llegan los pacientes, porque es mi bronca, es porque la mayoría de los pacientes ya llegan haciendo dieta libre de gluten, libre de caseína, libre de azúcar, absolutamente defraudados de todo. Y todo esto, ¿qué termina generando? También genera más disbiosis. La disbiosis se genera por unas dietas carentes. Y la disbiosis, este disbalance en la flora intestinal, que es un acortamiento y un disbalance en la flora, es mucho más difícil salir de esa disbiosis que entrar. Por ejemplo, una dieta baja en residuos, baja en FODMAPS, lleva mucho más fácil a la disbiosis de un paciente de lo que puede salir. Entonces, esta disbiosis o un sobrecrecimiento bacteriano, que es cuando hay un aumento de la flora intestinal a nivel del intestino delgado, por arriba de lo que debería haber, también genera fenómenos inflamatorios, que esto abre estas uniones estrechas que hablamos, y permite el paso de traslocación bacteriana. Hay muchas patologías que está descrito esto. Yo te diré que la mayor parte de la bibliografía que tenemos en descripción de alimentación enteral, pacientes enterrados con infección, esto tiene que ver con todo esto. Hay muchísimas bibliografías con respecto a esto. Pero a nivel más leve, como se ve en pacientes con disbiosis, que algunos no tienen diagnóstico, y hacer el diagnóstico de esto también es sumamente complejo. No hay herramienta para hacer el diagnóstico de disbiosis, porque los pacientes vienen, se te sientan, vengo para que me trate mi disbiosis, vengo para que me trate mi intestino permeable. No hay. Te digo por qué circulan. Estudios de taxonomía de microbiota, o sea, estudios que te hacen, te investigan la microbiota, y los pacientes van y pagan fortuna. Estudios que van, pacientes que te van, te pagan paneles complejos para que te determinen intolerancias alimentarias, o te hacen genéticos para diagnosticar patologías que, digamos, si hay una predisposición genética, no quiere decir que todo el mundo tenga esa patología. Te digo porque hay mucho engaño. ¿Qué termina pasando? Cuando se genera esta disbiosis, porque el sinómero viene por las ramas, aumenta la permeabilidad intestinal. Y esto hace, sobre todo se ve en pacientes más añosos, en los cuales está demostrado que las dietas son más carentes, y la microbiota es más carente, más estrecha, más inflamatoria, aumenta la permeabilidad intestinal, y se genera fenómenos que se denominan inflammation, que es fenómenos inflamatorios con muy bajo grado de inflamación. Esto termina, digamos, haciendo más permeable la barrera hematoencefálica, más fenómenos que son antioxidantes, generan grados de inflamación a nivel del sistema nervioso central, que se cree, otra vez algo especulativo, es una de las vías que lleva a los deterioros cognitivos, por ejemplo. El grado de inflamación permanente a nivel de la glía del sistema nervioso central lleva a deterioros cognitivos. Por otro lado, algo que todavía no hablamos, que es el eje cerebro-intestinal microbiota, que es un tema que cuando yo me recibí miraba a aquellas personas que hablaban de eso, lo miraba de reojo, diciendo, me están mintiendo. La verdad, hay ahí, por ejemplo, te voy a citar un primer trabajo, y perdón, yo me tuve que manchetear, me pusiste a trabajar bastante, es en 2003, tal doctor Brack empezó a hacer autopsias en pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Y qué vio? Vio que había unas proteínas que se llaman alfa-sinucleina, que es una proteína más desplegada, que las vio tanto en el plexo, en los nervios del tubo digestivo, pero también los vio en un nervio que vamos a hablar un ratito, que es el nervio vago, que es el nervio que comunica el sistema nervioso central con el aparato digestivo. Lo vio en el bulbo olfatorio, lo vio en el tronco celíaco, lo vio en los núcleos basales del cerebro. ¿Y qué es lo otro que descubrió? Que aquellos pacientes que tienen sección del nervio vago, porque antes había una cirugía en la que se seccionaba el nervio vago, pacientes sobre todo que tenían úlceras, descubrieron que había mucho menos enfermedad de Parkinson, que aquellos pacientes que no tenían sección del vago y estas proteínas, la alfa-sinucleina, estaba solo hasta la sección de, donde estaba la sección del vago y no llegaba al sistema nervioso central. Así que ahí va el primer vínculo en que está demostrado que hay una relación clara entre el sistema nervioso central y el aparato digestivo. Y lo que es la permeabilidad, ¿no? Sí, excelente. Bueno, como para hacer un repasito para los que se perdieron, Fabio nos estuvo explicando, y vos decime si me equivoco en algo, que el intestino, a pesar de ser un órgano permeable, esas células que están unidas entre sí, cuando hay una alteración en las bacterias que están apoyadas en esas células, que eso se llama disbiosis, cuando se alteran por el mecanismo que sea, esa alteración puede abrir esas células, armar un espacio por el cual pasen, ya sea bacterias o mediadores inflamatorios que circulan por la sangre y pueden afectar, impactar en distintos órganos o incluso crónicamente generar estados proinflamatorios. Y en el caso del cerebro, sería una de las vías de daño de impacto contra la barrera hematoencefálica. Pero la otra del último mecanismo que nombraba, es sobre un nervio que de paso te lo iba a preguntar, pero ahora transformo la pregunta en conclusión también, si me permitís. Hay un nervio que se llama vago, que es un par craneal en realidad. Eso significa que del cerebro salen nervios hacia el resto del cuerpo, algunos salen por la médula espinal y otros salen por el cráneo, por los agujeros del cráneo, que son 12. Uno de ellos se llama vago o neumogástrico. La particularidad que tiene, que yo acá también me macheteé, porque no entendía por qué se llamaba nervio vago, y vago resulta que viene del latín vagus, que significa impredecible, que tiene que ver, que viene en inglés, se dice wandering, que tiene que ver con el vagabundeo, que en realidad para mí la vuelta que le encontraron, que anda a saber cuándo fue, debe haber sido ese vericueto que hace el nervio vago, que a pesar de salir desde el cráneo, inerva desde el conducto auditivo externo, parte de la boca, parte del corazón, pulmón y vísceras en general, como que se mete en el tórax y en el abdomen, a pesar de salir desde ser un par craneal. Bueno, yo también me fui por las ramas, pero lo que quería decir es que no solamente hay una conexión entre el intestino y el cerebro, a partir de la permeabilidad intestinal, sino que hay un nervio que directamente sale del cerebro y llega al intestino, o sale del intestino y llega al cerebro, en realidad es como la ruta 2, tiene dos carriles, y a partir de... Yo nunca hubiera... Yo la verdad cuando estudié anatomía, nunca hubiera pensado que el nervio neumogástrico, o ningún nervio en sí, podía transportar algo, o ser, digamos, más que llevar alguna eferencia motora, o traer alguna aferencia sensitiva, no me imaginé que podía llegar a haber algún tipo de comunicación, también hasta que vi, creo que vimos el mismo estudio, cuando nos macheteamos, porque resulta que la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa, que consiste en un déficit de dopamina en el mesencefalo, y que de allí no se abastece de dopamina al resto del cerebro, lo que se descubrió es que aparentemente el origen de la enfermedad podría llegar a estar en el intestino grueso, ¿y por qué? Porque encontraron en ratones que al inyectarles esa proteína que daña las células, a los que les cortaban el nervio vago, esa proteína se quedaba en el intestino y no llegaba desdoblada al cerebro, así que, perdoname que volví a repetir lo mismo que dijiste vos, pero un poquito como para integrar estas dos vías de comunicación, cuando hablamos y pusimos en el título eje intestino cerebro microbiota, nos estábamos refiriendo un poco a esto. Bien, sí, sensacional. Yo, y ahora tomamos el tema del eje, pero algo que me quedó pendiente, porque lo vamos a dejar, la disbiosis se previene justamente con la ingesta de una dieta variada, de verduras, frutas, semillas, legumbres, esos son los que se consideran hoy los prebióticos, los estimulantes de todo lo que es la flora intestinal. Y no hay, por favor, no se dejen engañar, no hay herramientas para hacer el diagnóstico hoy de la disbiosis. Estamos permanentemente tratando a nivel mundial de tener una herramienta que pueda ser algo que se aproxime. O sea, distintos estudios, o por lo menos 3, 4 exámenes de materia fecal en la misma persona, que tenga similitud, que tenga gran variedad de ADN, de microbiota, que esa microbiota sobre todo tenga una amplia vía de metabolización hacia lo que es el butirato, que después es un tema que te va a gustar, Pablo, del butirato porque también está implicado en todo lo que es el sistema nervioso central. Entonces, quiero aclarar esto, no hay una herramienta para hacer el diagnóstico de disbiosis, no se dejen engañar, en el mundo estamos rompiéndole la cabeza a ver cómo podemos hacer este diagnóstico o decirle a una persona, mire, probablemente usted no va a estar predispuesto a determinada infección, no parecería haber una disbiosis, pero no es algo tan sencillo. Y ahora tomando el tema del eje, a mí también me parecía al principio algo absolutamente irracional y cuando escuchaba hablar del intestino irritable y la conexión con el sistema nervioso central, la verdad que me sonaba absolutamente nosotros que estamos acostumbrados a estudiar por órganos y entendíamos que el aparato digestivo no es otra cosa que un tubo que se mueve y encargada de absorción de nutrientes y ahí estaba todo, qué relación tiene con el sistema nervioso central. El eje cerebro intestinal tiene una conexión y primero hay una conexión que vos nombraste que es el nervio neumogástrico o el nervio vago, este nervio como vos dijiste inerva varios órganos pero dentro del tubo digestivo lo que es el esófago, lo que es el estómago, lo que es todo el intestino delgado y es la mitad del colon, la mitad del intestino grueso, está inervado por este nervio, el nervio neumogástrico. Este nervio tiene un 20% su proporción son fibras que son aferentes, son eferentes, que inervan, que dan inervación, llevan inervación, es parte de un sistema que nosotros denominamos simpático y parasimpático que es marcar un poco lo que es las secreciones a nivel del tubo digestivo y el movimiento, este mismo, esto también lo vemos por ejemplo, este sistema lo vemos a nivel de la inervación que tiene con el corazón, por ejemplo, uno ve que ante determinadas situaciones uno empieza con palpitaciones ante susto, estrés, siente que tiene palpitaciones, bueno, esas alteraciones, esos cambios en el ritmo tienen que ver también con esta inervación del mismo nervio. Por lo cual, ahí tenemos la primera conexión entre el tubo digestivo, entre el sistema nervioso central hacia el tubo digestivo y del tubo digestivo hacia el sistema nervioso central el 80% de la fibra que tiene el nervio llevan señales del tubo digestivo al sistema nervioso central. ¿Sí? Y a través de este nervio nosotros podemos interpretar que bueno, el tubo digestivo es encargado de absorción de nutrientes, que muchas sustancias se absorben a través del sistema circulatorio o otra a través del sistema linfático y otras sustancias transcurren a través del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Los metabolitos de esta flora intestinal transcurren y tienen conexión con el nervio neumogástrico. Hoy se sabe que la flora intestinal sintetiza catecolaminas, son sustancias vasoactivas, sintetiza serotonina, topamina, ácido gaba y todo esto transcurre y llegan señales a través del sistema nervioso central. Por lo cual, el sistema nervioso central calcula que tiene 100 millones de neuronas, por lo que algunos lo referencian como el segundo cerebro. Obviamente, el tema del segundo cerebro no es porque tengamos dos cerebros ni porque el cerebro que está en el tubo digestivo sea el responsable de que nosotros nos sentimos mal. No, no son las mismas funciones de las neuronas. Hay funciones en el sistema nervioso central que tienen que ver con otro tipo de funciones a nivel del tubo digestivo. Las neuronas que más disponemos en el tubo digestivo tienen que ver más bien con lo que es el movimiento de todo el tubo digestivo para que produzca todo lo que nosotros llamamos movimiento de peristalsis. Ahora, a mí me gusta si uno lo examina bien podría interpretar casi que el tubo digestivo es casi una prolongación del sistema nervioso central interpretándolo así con la llegada de sustancias que hoy sabemos que la microbiota sintetiza. ¿Sí? No solo esta vía es la que la que lleva sustancias del tubo digestivo al sistema nervioso central. Hoy sabemos que a través del sistema circulatorio hay las neurormonas que mencionamos antes y por ahí esto es algo que a vos te puede llegar a interesar con el tema de la serotonina que habíamos cruzado algunos mensajes cuando decidimos armar el vivo porque hay muchos pacientes que se ponen a tomar serotonina con un tema de cambiar el estado de ánimo y hay otra vía también que tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos de cadena corta estos ácidos grasos de cadena corta como es el mayor exponente es el butirato es uno de los responsables se cree que tiene que ver con el nivel de inflamación a nivel del sistema nervioso central con lo que hablamos antes de si querés también parangonando el aumento de la permeabilidad es que la barrera hematoencefálica no sea tan permeable a algunas sustancias tóxicas el ácido graso de cadena corta tiene que ver justamente con esta flora microbiana que hablamos esta flora diversa que es lo más importante quizá en los tiempos que corren los ultraprocesados y toda la vida que estamos llevando nos hace que tengamos una digamos una microbiota más acotada y esto es lo que lleva a muchos ejemplos que vamos a estar hablando si querés que tiene que ver con dietas que se ponen de moda para tratar de determinar patologías que mucho tiene que ver con este con lo pobre que es nuestra dieta desde el punto de vista de prebióticos exactamente que ese es un me diste un pie con ese tema porque yo lo que lo que noto primero que en mi práctica del consultorio yo veo que el paciente que saca un turno con el psiquiatra o que está en tratamiento con el psiquiatra tiene un severo problema a la hora de alimentarse o de alimentarse o a la hora de hablar de su sistema digestivo por lo general yo si lo estuviera todos acá les diría levante la mano quien no tiene problemas digestivos me parece que nos vamos a llevar una sorpresa lo que sí veo es que muchas veces se ofrece como solución a esto suplementos de triptófano o de 5-HTP de serotonina como si fuera la solución a la depresión y a mí lo que me gusta aclarar porque uno cuando consume ese tipo de cosas lo hace porque tiene buena intención y porque busca una solución y una respuesta que por ahí no la encuentra en otro lado la depresión no es una enfermedad carencial la depresión no sucede porque falta algo es un mal funcionamiento en tal caso en una zona del cerebro triptófano además es un es un aminoácido que es el precursor de la serotonina para el que no lo sabe y que para hacer carencias de triptófano la dieta debería ser pero pobrísima porque el triptófano está en casi todo lo que se come están casi todas las carnes casi todas las verduras legumbres están todos lados y la gente encima consume triptófano y yo creo y acá anudo con lo que dijiste vos que quizás la solución además de por supuesto consultar con el médico de cabecera para que en todo caso si hay algún problema carencial lo pueda diagnosticar y tratar o lo que sea pero en tal caso sería conveniente un consumo de prebióticos ¿no? que como estamos diciendo los prebióticos vendría a ser el alimento vendrían a ser las condiciones que necesitan los probióticos que son estos microorganismos que conforman la microbiota para producir y para vivir y para producir también las vitaminas y la actividad enzimática que hacen para nuestro beneficio y ahora te hago una pregunta Fabio yo quiero saber y que le respondas también a la gente porque esto es una duda muy frecuente con respecto a los probióticos ¿es mejor consumir probióticos en general? por ejemplo yo que no tengo ningún problema tengo que ir a la dietética y comprarme un kéfir ¿el probiótico me va a ayudar solo por ser probiótico? ¿en qué casos tendría que tomarlo y en qué casos no? ¿por qué la gente consume tanto probiótico? bueno y a ver basémosnos basémosnos en lo que está publicado eh primero para para que vean que no no estamos hablando este por hablar hay hay diferentes estudios en los cuales por ejemplo este a ver eh Meyer en en 2013 en California lo que hizo fue eh tomó un grupo de eh 44 mujeres eh sanas y las dividió en en grupos y le dio un placebo leche sin fermentar y al otro grupo le dio eh eh yogur con probióticos y lo que pudieron ver es que en estudios de neuroimágenes que son una resonancia magnética funcional donde colorean cómo es la actividad en el sistema nervioso central lo que pudo ver que aquellos el grupo de pacientes que recibió este fermentado con probióticos tenían menor nivel de actividad a nivel del sistema nervioso central en los en los núcleos basales y te traigo más más acá recientemente creo que dos años tres años el grupo de McMaster de Ontario Hamilton Canadá el cual está liderado por una médica argentina que se llama Elena Verdú y ahí está como colaboradora María Miss Pinto que trabajó en el grupo donde yo formé parte de intestinalidad durante mucho tiempo eh publicaron que un grupo de pacientes con intestino irritable hacia la hacia la diarrea le dieron eh bifidobacterium que es una bacteria un probiótico y a un grupo le dieron bifidobacterium y al otro no le dieron le dieron placebo con la misma forma de presentación y que encontraron que había diferencias estadísticamente significativas con la disminución de depresión hay una tendencia con la ansiedad sí pero no no había diferencia estadísticamente significativa ahora con depresión sí esto quiere decir digamos volvemos son trabajos que no son poblacionales grandes pero ya están marcando una tendencia de que existe una vía y una comunicación entre todo esto sí con respecto a tu pregunta el tema de primero tenemos que entender qué son los los prebióticos los alimentos fermentados y los probióticos los prebióticos los mencionamos y justamente si algo vamos a recomendar acá es el consumo de prebióticos que tiene que ver con diversidad de verduras frutas cenillas legumbres frutos secos sí es fundamental y eso y ahí están con dios los prebióticos son hidratos de carbono que no son digeridos por el sistema nervioso por el intestino el homín sí y llegan al colon y ahí es donde la flora intestinal lo sintetiza lo que es el estimula la flora intestinal la diversidad y aparte sintetiza el el butirato lo otro son los alimentos fermentados y dentro de los alimentos fermentados tenemos alimentos fermentados que están controlados como es por ejemplo el yogur donde se identifica cuáles son las dos bacterias que generan el yogur y que no están en el yogur y se sabe exactamente qué concentración hay a los alimentos fermentados que no están controlados que tienen que ver con el quinch el kefir de leche el kefir de agua en el cual hay recomendación con respecto a alimentos fermentados pero no tenemos ningún tipo de control qué tipo de bacterias es más si bueno todos me conocerán tengo mucho vínculo con Gabriel Binderola y él aclara es que digamos si a vos yo te doy un nódulo para que hagas tu propio kefir seguramente la flora que tenga yo en mi kefir sea distinta a la tuya por más que te haya dado el mismo nódulo tiene que ver con toda una serie de cuestiones que es ambientales y de cosas con cuidado de higiene aparte que es cierta práctica que hay que tomarlo con seriedad porque mucha gente se puede intoxicar con esto por lo cual no sale de recomendación médica que digamos yo no voy a estar diciendo si coma kefir como medicación que esto no es una recomendación que tiene que ver con la dieta variada y la ingesta a mi me gusta que mi paciente por ejemplo como primer fermentado con probióticos sea un yogur en el que tengo cierto control y le puedo dar con cierta seguridad y después está el tema de los probióticos ¿qué son los probióticos? los probióticos son bacterias vivas que uno conoce exactamente qué bacteria es qué cepa es o identificada en una patente hay un registro se sabe qué cantidad se sabe que tiene estudios que hayan demostrado científicos que esa bacteria tiene un beneficio determinado en el organismo y eso es reproducible en diferentes estudios entonces sí está recomendado pero lo más importante quizá es tener una dieta variada qué es lo que abandonamos o sea aprendimos muchas cosas en nuestra historia ahora lo que estamos haciendo mal es todo el tema de los procesados eso estamos haciendo mal digamos la heladera es un beneficio pero termina siendo un enemigo para determinadas cosas nosotros teníamos mucho mejor microbiota cuando éramos cazadores y recolectores o vivíamos de de la agronomía y así programada y no había refrigerador nada a lo que después trajo sabemos todo el tema de los ultraprocesados y todo esto es que realmente deteriora mucho la microbiota ¿sí? y perdimos muchas costumbres de lo que tiene que ver con la ingesta de alimentos que estimulan la la microbiota ¿sí? bien entonces como para agrupar un poquito diríamos que un probiótico tendría que ser algo que uno ingiere que uno ya tiene que saber qué es en qué concentración está que va a llegar al colon que se va a poder quedar ahí a vivir y que y que hay una seguridad que de antemano uno la conoce a diferencia de un alimento fermentado que yo fermentó algo le puse en etiqueta lo puse en la heladera me lo tomo sin saber si lo necesito si no lo necesito o si puedo tener con eso un beneficio o un problema y un prebiótico vendría a ser un alimento rico en fibra por lo general legumbres qué sé yo por decir algo podría decir no sé alcaucil espárrago no importa tanto qué pero alimentos ricos en fibra si es posible orgánicos mejor por un montón de otros motivos pero eso como para poder agrupar un poquito y por lo general recomendamos un poco más este tipo de poner más la atención en los prebióticos y no tanto en tomar cosas fermentadas que no sabemos qué son ni siquiera si las necesitamos te entendí bien perfecto tengo una mala noticia con respecto a los prebióticos la industria de los prebióticos en Argentina no es muy florida hay solo dos o tres productos que son no confiables de la seguridad sino confiables de la efectividad y las cantidades necesarias y la cantidad de bacterias vivas para que realmente tenga algún efecto beneficioso tenemos un laboratorio que trae el lactobacillus plantarum y después tenemos el lactobacillus reuteri que es quizá uno de los más conocidos y más estudiados a lo largo de todos los trabajos científicos que hay así que bueno recién volvieron a preguntar cómo reparar la microbiota la microbiota se repara con todo lo que estuvimos hablando con la ingesta de prebióticos de alimentos fermentados y algunas veces por recomendación de prebióticos también es como se debe reparar la microbiota perfecto bueno la verdad que por ahí son un montón de temas como para tocarlos a todos en profundidad así que te quería hacer una pregunta abrir un poquito un subtema acá que un poquito algo dijiste al principio que tiene que ver con todo el mundo del gluten y la verdad que en mi práctica como psiquiatra parte del mismo caudal de intrigas que me dio toda la cuestión de la microbiota con todo esto porque la verdad que hay todo un capítulo un mundo que se llama neurogluten de todas las afectaciones a nivel del sistema nervioso de esta sustancia y mucho se dice también de que en la historia de nuestros antepasados tenemos un recorrido de miles de años como cazadores reproductores como cazadores reconectores hasta que de repente las distintas civilizaciones se fueron asentando y al asentarse inició como una etapa más agroganadera y ahí es como que un poco nace el trigo como actividad agrícola del ser humano cuando deja un poco esa vida nómade que por ahí es algo más europeo porque las poblaciones de América se han dedicado un poco más al maíz las asiáticas más al arroz las europeas un poco más al trigo que era un grano de trigo según tengo entendido muy distinto al trigo de hoy y esa variación se fue haciendo debido entre muchas otras cosas por cambios genéticos en la planta y lo que se fue haciendo intencionalmente fue lograr cultivos más eficaces no solo en cuanto a la planta en sí sino también en cuanto al contenido de gluten para su uso porque uno usa el trigo para algo para eso está la demanda entonces claramente el trigo de hoy no es el mismo trigo de hace 50 años y entonces aparece este conjunto de proteínas se puede decir así que es el gluten dentro del trigo y yo lo que te quería preguntar es primero a grandes rasgos si es tan así que el gluten es el enemigo el nuevo enemigo público de la medicina y si es así que tendríamos que hacer porque hay muchas maneras también de primero supongo que uno se tendría que diagnosticar si tiene un problema pero más allá de eso para las personas que por ahí no tenemos ningún problema relacionado con el gluten ¿tenemos que evitarlo? ¿cómo es esto? Fabio contanos un poquito bueno vamos a extendernos un poco más creo que media hora hay más de tiempo no sé cómo estás de tiempo no, yo estoy bien bueno mirá para empezar a mí me gusta aclarar que dentro del trigo hay otras sustancias ¿sí? dentro del trigo no solo está el gluten el gluten es la conjunción si querés de dos proteínas que es la la liadina y la lutenina estos son responsables de lo que vemos a la hora de panificar que le da elasticidad a los alimentos y son los responsables de que cuando fermenta la masa generan esas burbujitas que uno ve cuando cuando se cocina en el pan que contiene el anídrido se genera todo como una telaraña encargada de darle el cuerpo y la elasticidad a los panificados eso el gluten no solo está en lo que es el trigo sino que también está en lo que es la cebada el centeno y la avena que está la avenina también que hoy a los pacientes celíacos no le damos y el gluten está en muchos más lugares que nadie se imagina que no está acostumbrado que no recibió un asesoramiento médico como son los pacientes celíacos que tienen que hacer una dieta muy estricta porque los monitoreamos muy de cerca para ver los anticuerpos pero puede estar en cualquier producto lo que es algo envasado una lata de tomate dentífrico hierba café medicación eso con respecto al gluten en el trigo esas dos proteínas hay una menor proporción de proteínas que son lo que hoy se denominan antinutrientes que en el trigo son los ATI los inhibidores de la amilasa y la tripsina estos inhibidores se creen que tienen gran responsabilidad en inflamación con respecto sobre todo a pacientes que no son celíacos pero tienen reacción lo que se llama sensibilidad se dice sensibilidad al gluten pero están revisándolo a ver si no convendría decirles sensibilidad al trigo no celíaco y después también hay estos ATIs que vos mencionabas que el cambio básicamente es que estos ATIs tienen hoy 30 veces más de concentración de lo que tenían hace muchos años atrás y tienen que ver con todos estos cambios que sufrió el trigo y la forma en que se lo procesa el trigo digamos no es no es lo mismo hacerlo a piedra que 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 molerlo entonces es absolutamente diferente la forma que se va obteniendo y aparte de eso hoy todo tiene que ser ya tiene que ser urgente hice un vivo hace relativamente poco con Alex von Fester que es es cocinero investigador la tienen la tienen muy muy clara y él dice que uno debería procesar los alimentos antes de consumirlo es como que como agregar un estómago previo al que antes que nosotros consumamos y qué tiene que ver con eso o sea no fermentar no producir con levadura y en tres horas cocinarlo sino todo debería estar debidamente fermentado más de 10 12 horas porque desdoblan y desaparecen todos estos antinutrientes que hacen estos antinutrientes aparte de inflamar como su nombre lo dice son inhibidores de enzimas que se encargan de digerir son inhibidores de la milasa entonces la milasa no actúa y no puede digerir los hidratos de carbono que van contenidos y esos son los responsables de que no que inflame la mucosa sino que uno se distienda que se sienta mal mucha gente come pan y no entiende por qué se siente mal por eso mucha gente que abandona la harina se siente mejor y dice ah bueno no soy celíaco es la dieta libre de gluten no tiene que ver básicamente con la presencia de estos antinutrientes que no se saben de procesar adecuadamente y después está el azúcar que son los fructanos que justamente son los responsables de generar la distensión a nivel del intestino y después bueno la forma cada vez digamos ahora eran 3-0 hizo un 4-0 cada vez más purificado cada vez peor eso hace que justamente sea sí el 4-0 es veneno pero no es veneno por el gluten es veneno por cómo lo consumimos y cómo llega a nuestra cocina eso es el veneno los ultraprocesados ¿qué pasa? el gluten o el trigo si querés puede darnos una serie de trastornos a nivel del tubo digestivo desde lo que es el gluten para la enfermedad celíaca y es lo que está demostrado ojo quizá en un futuro se demuestre otra cosa y lo que estamos hablando no tiene ningún sentido pero hoy lo que se sabe es esto el gluten es el responsable aumenta la permeabilidad a nivel del intestino por una fracción un epítope que está dentro de la fracción de la cadena que es el 33 mer que es el responsable que pasa las uniones estrechas eso genera una sobreexpresión de un proinflamatorio que es la interleuquina 15 y eso genera toma desencadena toda una reacción inflamatoria en lo que llamamos una cosa es la inmunidad innata que está son los linfocitos que están dentro de la primer capa del intestino y después hay una inmunidad adaptativa que es la responsable de los linfocitos CD4 que es lo que genera otro tipo de inflamación todo esto termina desencadenando una reacción autoinmune no solo es una reacción inmunológica sino es una reacción autoinmune contra el propio organismo contra el intestino contra la tiroides contra el hueso contra el cerebro contra toda una serie de órganos contra el páncreas y después vamos a hablar un poquitito más del cerebro entonces eso es lo que tiene que ver con el gluten probablemente hay una enfermedad que se llama sensibilidad al gluten no celíaco que podría decirse sensibilidad al trigo que se cree que no tiene que ver con el gluten sino con estos átics que antes te mencioné eso está todo por demostrarse todavía y después está la alergia al trigo que es otra reacción inmunomediada que tiene que ver con la inmunolobulina E que se suele ver más en infancia que en adultez y en cuarto lugar está la intolerancia alimentaria ¿qué es la intolerancia alimentaria? porque es otra cosa que se malinterpreta la intolerancia no es una reacción inmunológica la intolerancia es no absorber algunos nutrientes a nivel del intestino delgado llega al colon y es fermentado por la flora intestinal en demasía y eso genera disconfort distensión dolor abdominal gases constipación diarrea y a veces algunos casos donde está digamos donde hay mucho disbalance puede terminar generando lo que se llama una disbiosis entonces todo eso tiene que ver solo con el trigo y te digo porque mucha gente dice bueno no estoy haciendo dieta libre de gluten la dieta libre de gluten no es solo sacar las harinas la dieta libre de gluten es muchísimo más sacrificada de lo que la gente cree la dieta libre de gluten tiene que ver con no trigo no cebada no centeno no avena no productos que están hoy hay que fijarse en lista porque los logos no terminan siendo confiables hay que fijarse en lista que se van actualizando permanentemente porque si hay hasta 20 trazas de gluten en una lata de tomate es suficiente para que el sistema inmunológico se dispare o la contaminación la contaminación cruzada es algo muy dificultoso la verdad que los celíacos no la pasan bien la pasan muy mal y ellos sí realmente saben lo que es el gluten ese es el primer capítulo del gluten después viene lo que es el sistema nervioso central bien bueno por el momento entonces entendí que no es lo mismo hablar de gluten en una persona que no está estudiada y no sabe si le cae mal el gluten o tiene una enfermedad que puede terminar en consecuencias graves para su salud que hablar de gluten y decir por las dudas lo saco o meto todo en la misma bolsa no es lo mismo consumir harina orgánica integral y hacer un pan y comerlo que estar todo el día comiendo galletitas y a la noche tomarse una birra y echarle la culpa al gluten entonces hay distintas maneras de incorporar el gluten porque aparentemente hay fructanos y hay antinutrientes que también pueden provocar síntomas que nosotros se los estamos le estamos echando la culpa de todo al gluten quizás entonces esto un poquito me sirve porque la verdad que uno siempre tiende a usar como sinónimos a las harinas y no es lo mismo evidentemente las harinas como decía de una harina integral orgánica si es posible o de avena de una manera que comerse seis facturas a la tarde lo cual es un poco calamitoso así que bueno Fabio contanos un poquito muy a grandes rasgos como para ir integrando un poco todo lo que estuvimos hablando qué promesa de futuro le ves a todo esto que tiene que ver con la flora intestinal con la microbiota con el gluten son todas cosas que impactan en el intestino y que después la terminamos viendo en el sistema nervioso central lo ves como que es algo que se va a terminar agotando que va a ir creciendo que la evidencia va siendo cada vez más clara más difusa cómo lo ves a futuro a esto yo creo tiene mucho futuro yo creo que tiene mucho futuro creo que recién estamos empezando pero dejame extenderme un poco más con el tema de porque una recomendación hicimos que tiene que ver con la diversidad de la dieta y justo ahí están anotando lo del glifosato que es algo que yo omití a la hora del trigo que aparte de cambiar la estructura está muy fumigado el trigo y esto también influye mucho en lo que es la microbiota por lo menos en estudios que están en ratones y otra cosa también la enfermedad celíaca tiene anticuerpos para el diagnóstico la sensibilidad al gluten se dice que la mitad tiene un anticuerpo pero para mí este el digamos el cómo es más de la mitad no tiene no tiene ningún marcador o biomarcador estamos detrás de justamente poder hacer ese diagnóstico la forma en que se diagnostica básicamente es asesorada por una dietista que está entrenada que con la dieta absolutamente controlada hace pequeñas introducciones al gluten y ahí podemos hacer el diagnóstico esto porque o sea básicamente a lo que voy es el sistema nervioso central hay muchas manifestaciones a nivel del sistema nervioso central que tiene que ver con la enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten no celíaco desde bueno cefaleas que es lo más común y te puedo asegurar que hice mucho trabajo en investigación y trabajé en calidad de vida en depresión en ansiedad al paciente con diagnóstico y cuando le iniciaba la dieta lo seguí durante cuatro años a esos pacientes pobrecitos y le hacía ya describí las curvas de descenso de anticuerpos síntomas y lo primero que desaparecía es la cefalea lo otro que desaparece claramente es la depresión y cambia la ansiedad familiares agradeciéndome que les había cambiado el humor en los pacientes pero hay muchos síntomas desde bueno convulsiones y está demostrado que pacientes celíacos imagínate que ya del año 60 se viene estudiando digamos la influencia que tiene en el sistema nervioso central los trastornos relacionados con el trigo con el gluten entonces cefalea convulsiones ataxia movimientos extra piramidales autismo depresión ansiedad mente a ver neblinosa visión borrosa hay una serie de factores que cada vez se van se van describiendo más ¿qué pasa? solo el 10% de estos pacientes tienen manifestaciones digestivas ¿sí? entonces muchos pacientes van a la consulta sin sin estar alertado y muchos profesionales también sin estar alertado de esta situación y solo el 40% tiene alguna algo detectable por ejemplo una biopsia de intestino con el patrón característico entonces es muy difícil poder hacer diagnóstico en ese tipo de pacientes por eso está lo que se conoce ahí como cerebro de pan pero está todo relacionado absolutamente con el gluten y bueno por eso también y otra recomendación de la que dijimos que me fui por las ramas es no iniciar una dieta libre de gluten por lo menos después de haber hecho estudios necesarios para descartar lo que es la enfermedad celíaca o la sensibilidad del gluten ¿sí? quizá deberíamos aprender que dentro de la batería de estudio así como hasta hace relativamente poco los centros de infertilidad no pedían anticuerpos para enfermedad celíaca siendo algo tan prevalente y causa de infertilidad relativa a la enfermedad celíaca quizá muchos trastornos que tienen que ver con el sistema nervioso central deberían realizar estudios previos para descartar la enfermedad celíaca o tratar de descartar la sensibilidad del gluten sí tal cual que no supongan eso es algo que le tiene que quedar en claro a la gente no supongan que algo les hace mal o que tienen algo de acuerdo a una escalita que vieron por las redes sociales que la completan hay que ir a consultar y en todo caso son indicaciones que damos los médicos dejar el gluten o hacete este análisis tráemelo o anda a ver a este especialista pero siempre tiene que haber un médico atrás mirando lo que está pasando eso es un concepto muy importante a tener en cuenta estoy viendo algunas preguntas que hay variopintas dentro de ellas hay una que surgió un par de veces que preguntan por un niño con un trastorno con déficit de atención con hiperactividad TDAH que pregunta porque dice que tiene alteraciones intestinales espero que lo respondas vos pero la pregunta creo que viene por el lado de si hay alguna relación yo lo primero que me animaría a decir es que habría que tener un diagnóstico final de esto digamos qué es lo que está pasando a nivel intestinal pero acerca de la relación que pueda haber yo no sinceramente no averigüé o no tengo no estoy actualizado porque no hago psiquiatría infantil sobre lo que es el TDAH pero sí sé que hay un estudio hecho en roedores con niños con autismo y microbiota que se estudió con en realidad no con niños perdón pero sí se estudió en roedores que los los esterilizaron los pusieron en un ambiente estéril es decir sin flora bacteriana y cuando esto sucedía el roedor dejaba de tener interés es un un bichito muy que socializa que son muy curiosos por eso se los usa también para los laberintos esas cuestiones dejaban de tener interés por lo general comían solos o no no tenían respuesta a estímulos y cuando eran repoblados por distintas poblaciones bacterianas la incorporación de un microbioma que los colonizaba les devolvía ese interés entonces qué quiero decir con esto que si bien no se sabe exactamente lo que pasa en roedores pueda pasar en humanos ni que tampoco se pueda llegar a resumir y decir que el autismo es un problema de la microbiota evidentemente algo pasa ahí que seguramente en algo tenga que ver y en relación a la pregunta que es con el trastorno por déficit de atención te la debo científicamente la respuesta pero sí aconsejaría que sea estudiado por un gastroenterólogo en qué consiste ese problema intestinal no sé si querés agregar algo a esto primero es un tema muy delicado en el cual hay mucho fervor con eso porque obviamente uno entiende la desesperación de un padre por porque el hijo esté verlo mejor ¿no? y son distintos trastornos lo que es por ahí el autismo con lo cual también recomiendo tratar de descartar enfermedad celíaca no porque de cajón se dan enfermedad celíaca pero es una posibilidad y lo otro es que básicamente porque está todo el tema de la moda la dieta y la exclusión del gluten y la caseína también y la verdad es que todos los estudios serios demuestran que no no hay diferencia con respecto a la exclusión de estos alimentos si hay una microbiota más empobrecida que tiene que ver con ingesta básicamente de ultraprocesados otra vez son pacientes que son muy difíciles de que puedan comer alimentos que uno considera que son ricos en prebióticos entonces esa es una de las complejidades y quizá después al final deberíamos tener por lo menos tres o cuatro recomendaciones que fuimos hablando a lo largo del vivo que es puntualmente lo que uno tiene que decir porque el resto son cosas que se están estudiando digamos al día a día del consultorio uno tiene que llevarse recomendaciones y los pacientes también y lo que tiene que ver con el déficit de atención digamos hay un metanálisis en el cual digamos el 30% de los pacientes mejoraron con dieta de eliminación de algunos alimentos alergénicos y hay una reducción hasta el 40% de los síntomas lo otro es que la información entre microbiota y déficit de atención es muy limitada de acuerdo a todos los trabajos de investigación que hay hay un trabajo realizado con probióticos que da alguna promesa pero la verdad que todavía es muy difícil yo este trabajo intenté iniciarlo el año pasado tema que es sumamente complejo porque secuenciar el ADN de la microbiota es carísimo es en dólares y hacer todo este tipo de investigación es realmente complejo porque aparte hay que hablar con los padres el tema de tener alguna intervención que tiene que ver con la dieta con la toma de materia fecal es complejo por lo cual todavía no lo llevamos a cabo y aparte lo más importante es la limitación económica porque son estudios sumamente costosos que hay que mandar las muestras de materia fecal afuera para hacer la secuenciación de ADN de la microbiota por lo cual la verdad es como recomendación lo primero es el tema de disminución de ultraprocesados consumir menos carne más prebióticos verduras frutas legumbres semillas no iniciar una dieta sin un estudio adecuado y si los anticuerpos dan negativo la sospecha sigue estando ponerse en manos de una nutricionista que pueda hacer el diagnóstico de sensibilidad a gluten lo que tiene que ver con estos chicos digamos si quieren los padres porque lo ven como una esperanza hacer la dieta libre de gluten nadie les está diciendo que no la hagan no es una prohibición porque lo otro es los fundamentalistas dicen no usted está a favor de gluten si quiere hacer la dieta libre de gluten pero realmente la dieta libre de gluten no es un problema pero primero estudiese porque no sabe si es celíaco no sabe si va a estar haciendo bien la dieta no sabe si después va a tener complicaciones por ser celíaco y no tener el diagnóstico porque la enfermedad celíaca tiene complicaciones y en segundo y como último por ahí no caer en manos que quieran hacer un diagnóstico haciendo exámenes de materia fecal o dietas absolutamente prometedoras y paneles de digamos porque muchos pacientes son celíacos porque tienen los marcadores genéticos para enfermedad celíaca o que son intolerantes porque tienen la predisposición genética no digamos la predisposición genética en la enfermedad celíaca el 40% de las personas que anda deambulando por la calle tienen los dos marcadores el HLA de Q2 y de Q8 para enfermedad celíaca sin embargo no todos son celíacos o sea hay que tener esto con mucho cuidado la recomendación la que hoy dicen en la historia no las redes las redes no son un consultorio tienen que ir un especialista realmente y no dejarse llegar por no te digo porque hay fisioterapeutas que hoy te diagnostican el intestino permeable nutricionista que no tienen ningún trabajo de investigación no tienen ninguna publicación hecha y son lapidarios con la dieta libre de gluten o genetistas que te hablan de 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 intolerancias la verdad que hay que tener mucho cuidado con las redes si también otra cosa que vi mucho es que de estos tratamientos que dan a través de las redes que quieran solucionar problemas síntomas anímicos problemas psiquiátricos también a través de dietas y que las dan a esas dietas sin saber en qué consiste lo que le pasa al paciente en profundidad que a veces ni los psiquiatras sabemos que somos los que nos dedicamos a esto y que cuando no funciona por la misma red social por esta red social les recomiendan neuromoduladores que me enteré que era por haberlo visto porque resulta que les dan antidepresivos cuando no funciona les dicen que tome un neuromodulador que son antidepresivos lo cual es una aberración porque tiene riesgos lo que están haciendo es casi criminal porque digamos si fuera una persona bipolar por ejemplo y recibe un antidepresivo va a terminar internada o una persona con un cuadro psicótico de base y está mirando a Instagram hace eso y le dicen toma un neuromodulador va y lo toma va a terminar en una guardia es decir son cosas muy graves y la verdad que Instagram no es un consultorio así que en eso creo que estamos de acuerdo y es un mensaje que tiene que quedar claro hoy más allá de que no podamos responder todas las preguntas que hay pero esto creo que tiene que ser importante yo lo tomo como divulgación y como recomendaciones pero la liviandad con la que algunos indican algún tratamiento a través de redes sociales la verdad que es de suicida impresionante bueno bueno Fabio me parece que bueno es un tema que me encanta creo que la medicina como dije al principio tiene que ser una una práctica mucho más cohesionada así que celebro que y te agradezco mucho que que te hayas sumado y prestado a hacer este vivo y bueno por ahí tengamos que tenerlo en cuenta para futuros encuentros si si absolutamente yo soy partidario de la multidisciplina a mi la multidisciplina me encanta me parece que es el mejor camino tratar de seccionar el paciente de acuerdo a órganos y todo eso ya aprendimos que no basta todo absolutamente interrelacionado y como estuvimos viendo está mucho más relacionado el sistema nervioso central con el aparte digestivo de lo que realmente sabíamos antes así que este absolutamente de siempre estudié y te vuelvo a decir en todos mis trabajos de investigación que hice incluí este cuestionario de no solo de calidad de vida sino el SSL 90R para hacer todos los perfiles en pacientes al diagnóstico después de haber comenzado la dieta libre de gluten y creo que eso va más allá y como vos me preguntabas antes del tema de la microbiota creo que este camino recién empieza mucho más grande creo que digamos el día mañana quizá tengamos probióticos para tratar determinadas patologías mucho más establecidos es difícil poder estudiar esto pero de a poco creo que donde haya gente interesada y haya buen capital como para hacer investigación de a poco y no esté metida la industria eso es fundamental se vaya esclareciendo es difícil son muchas cepas son trabajos complejos pero bueno ojalá creo es un camino que se está descubriendo ahora y que de a poco lo vamos desandando sí la verdad que también que no digamos más cosas tiene que ver con que por lo menos en papers serios no están a veces se entiende como dijiste vos a la gente que quiere escuchar respuestas más claras anda y cómprate tal cosa y cométela hasta que no esté demostrado lamentablemente no podemos comunicar otra cosa tampoco absolutamente de acuerdo hay que ser muy responsable hay que ser muy responsable digamos hay muchas patologías que nosotros manejamos que obviamente no se divulgan y quizás se hablan en el consultorio puertas adentro pero donde uno divulga para ganar fama para ganar cosas termina generando un mal en la gente terrible y se desespera y empiezan a recorrer te puedo asegurar que hay miles de personas recorriendo me vienen grupos de España habiendo recorrido secuencias de dietas te digo son muchas personas y donde donde hay un mal mensaje ahora con el tema de la intolerancia de la histamina vienen tomando así como te vienen tomando a vos serotonina vienen tomando enzimas para metabolizar la histamina o sea todavía es un camino que se viene andando en el cual tratamos de ser responsables y no difundir cosas que realmente desesperan a la gente y el impacto en la gente es enorme si si la verdad que si bueno la verdad que un gusto tener esta charla con vos y bueno esperemos que haya próximas y espero que también le haya servido a la gente igual va a quedar grabado así que lo van a poder seguir viendo bueno gracias a vos por la invitación lo disfruté mucho y bueno son temas que obviamente me apasionan y poder interactuar con otros especialistas también es algo que me atrae mucho así que un gusto Pablo muchísimas gracias gracias a vos Fabio nos estamos viendo buenas noches bueno y gracias también a todos por haberse sumado no